Te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ingresa a vuestros hogares a través de las ondas de Ecoradio 1400 Kirociclos y Radio Continental de Arequipa, nuestra cadena amiga que está enlazada con nosotros en toda la región sur de Perú. Y por supuesto a nivel internacional a través del Facebook Superdeporte.p y también la web de Ecoradio. De tal manera que nos pueden por esos medios identificar y sabemos que estamos llegando a todas partes del mundo lo cual nos hace más exigentes todavía nuestro trabajo de todos los días. Hoy acompañados de nuestros amigos Fito Palau, Marcelo Apaz, Enrique Cornejo, Luis Miguel Salazar la producción de Mito Valdivieso, Hernán Espinosa en el Control Master y quienes habla Raúl Maraví. Bien, vamos a iniciar nuestro programa en esta mañana. Adiós ilusiones, y acabaron las ilusiones para Alianza Lima que quedó eliminado de la Sudamericana. Perdió un matute 1 a 0 ante el Independiente de Avellaneda. Los diablos rojos de Avellaneda fueron muy superiores a Alianza Lima consecuentemente se justifica su paso a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Melgar es el campeón del torneo de verano. Alegría en Arequipa obtuvo el cupo para la edición 2018 de la Copa Libertadores de América. Los rojinegros perdieron en Cajamarca ante UTC 2 a 1 y en la definición de penales ganaron por 4 goles a 3. Comerciantes Unidos reciben Huancayo al Boston River de Uruguay a las 17 y 15. Recordemos que en la ida a los dirigidos por Oscar Ibáñez perdieron 3 goles a 1. El diamante Julio César Uribe a un paso de ser el nuevo técnico de San José de Oruro en Bolivia. El argentino Juan José Lubera es el nuevo entrenador de Cop Sol. Los malos resultados propiciaron la salida del Checho Sergio Ibarra. Hoy a las 20 horas se juega el primer partido final de los play-offs de la NBA entre los Cleveland Cavaliers versus los Warriors de Golden State. Esto es en el básquetbol norteamericano. Comisión de Estadios envía carta al presidente Arturo Vázquez, presidente de la Asociación de Fútbol Profesional, haciendo una observación al estadio de Cumaná que no estaría en condiciones para que sea escenario de los partidos de fútbol del campeonato. Esto es una de las cosas que siempre ha sido preocupación. Los malos escenarios, el estado de las canchas que no son de las mejores con que se juega el campeonato de fútbol descentralizado en nuestro país. Hoy en el segmento Justicia Deportiva, con Luis Miguel Salazar, se va a tratar el tema eleccional, el tema de elecciones en el Comité Olímpico Peruano. Roland Garros, se están jugando los partidos por el pase a la tercera ronda entre Juan Martín del Potro de Argentina versus Nicolás Almagro de España, Andy Murray de Escocia versus Clissan de Eslovenia y otros partidos más que estaremos informando. En el segmento, ya lo dijimos, de Justicia Deportiva, hoy tema eleccionario del Comité Olímpico Peruano. A las 10 de la mañana, se ponen a la venta las entradas para el Clásico Universitario versus Alianza Lima a jugarse este sábado a las 20 horas en el Estadio Monumental. Con estas y otras noticias, retornamos luego de esta pausa comercial en Superdeportes. Zapatillas New Pupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes y son de fabricación nacional. Visite nuestros distribuidores en Quiroga, Sángaro, 1132, puesto 116 y 131 en Lima. Zapatillas New Pupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio gusto. Bendice, 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 bendición, que te cuida. Las vendas tradicionales ya fueron. Ahora existen las vendas de Crepé Mexel, hechas con 80% algodón, para que la piel no sude, no te acute demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia, por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Bendice en Boticas Inca Parma. Y si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Sí, más. Con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganar en más. CIMAS, el mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida, estudia con los mejores. Ah, y ya están abiertas las matrículas para su carrera de gestión y administración de gimnasios, nutrición y también rehabilitación deportiva. Llámanos al 2655-677 o al 5053-961 o escríbenos a escuelaenda.yahoo.es. Visítanos en la Avenida Canebaro 1390 en Lince. Enda, la primera escuela de fitness de América. No pierdas esta oportunidad brillante. Hazte profesor, instructor internacional de estas especialidades de los aeróbicos. Bueno, en Arequipa, se ilumina el sol, no sé cómo estaría el clima, pero me imagino que habrá un sol radiante, porque campeonó Melgar en la Copa Verano. Ayer, con condición de visita, dio cuenta de U3 de Cajamarca al ganarle por cuatro goles a tres en la definición por penales. Eso por un lado. Sol radiante en Arequipa, pero nublado aquí en Lima, sobre todo en la victoria. Quedó fuera de carrera Alianza Lima. Y con esto vamos a empezar el programa, la verdad. Porque, una vez más, demostramos que no tenemos jerarquía a nivel internacional. Están totalmente, ahora la única expectativa que quedaba de la Alianza Lima, aunque claro, todavía está el otro equipo de un comercio. De un comercio. Comercio de los Unidos. Ah, Comerciantes Unidos. Comerciantes Unidos, como hoy día. Que podría ser, que podría ser. Yo, la verdad, no soy pájaro de mal agüero, pero no le veo condiciones como para poder lograr esa clasificación. Simplemente porque en el fútbol peruano la competitividad a nivel local es muy discreta. Y ahí están los resultados a nivel internacional. Ayer Independiente, ayer Independiente dio una muestra fluida de fútbol moderno. Muchachos que corrían, la verdad, que me impresionó el Independiente. Yo no sé si me impresionó a mí, o lo vi muy aletargado a este... Alianza Lima, pero parecía... De otra, de otra... De otra dimensión. De otra dimensión el Independiente. Jóvenes que iban a las pelotas divididas, las ganaban. Y Alianza Lima, los jugadores parecían tortugas. La verdad, justo por donde se le mire la victoria de Independiente. Y no hay nada que discutir. Fueron muy superiores a Alianza Lima. Sobre este tema vamos a conversar luego con la opinión de todos ustedes. Porque estamos en línea. Al doctor Freddy Ames en línea. Hoy vamos a conversar sobre un tema porque ha habido cambio en la dirección técnica del COPSOL. Así que le preguntaremos al doctor Ames qué lo llevó a hacer el cambio cuando daba la impresión de que Ibarra estaba firme en la conducción del equipo. Doctor Ames, ¿cómo está? Buenos días. Señor Maraví, muy buenos días. Buenos días también a su mesa de trabajo, a su disposición. Bien. Doctor, ¿qué lo llevó usted a buscar cambio de timón en la dirección técnica de su club, el COPSOL? Señor Maraví, el tema es muy simple. Cinco partidos, cinco puntos. La matemática no alcanza. La idea nuestra era ganar de local y robar algunos puntos de visita. Hemos cedido cuatro puntos de local y eso realmente duele un poco. Sergio es una extraordinaria persona. Nosotros le dimos la confianza porque sabíamos que iba a hacer todo lo necesario. Pero a veces las cosas no se dan y bueno, la pita se rompe por el lado más débil. Yo creo que en este caso los jugadores tampoco respondieron. Conversé con él y vimos que era conveniente su alejamiento. Aprovecho para, si me está escuchando, agradecerle y decirle que hizo un buen trabajo, pero a veces los resultados no se dan. Entonces creímos nosotros que estábamos a tiempo de hacer un cambio, tomando en cuenta de que los jugadores probablemente no estaban captando a su idea. Usted estuvo presente en el partido que jugamos con Cienciano. Prácticamente teníamos el partido a nuestra disposición. Nos empataron en parte por un error de laquero, pero también por algunos temas de disposiciones tácticas. Entonces, en ese sentido, llegamos a un acuerdo y ya no está con nosotros. Y como le digo, más allá de los resultados, estoy absolutamente consciente que hizo muy buen trabajo. Es una persona honesta y transparente. Y como le digo, agradezco su presencia, pero ya estamos en otro nivel y esperamos este fin de semana ganar la local a Esporán. Ahora, explíqueme, doctor Ames, ¿cómo es que usted dice que ha hecho un buen trabajo y lo despide? Lo entiendo. No, no lo despido. Hemos llegado a un acuerdo. Lo que pasa es lo siguiente. Se dice que los entrenadores lo que hacen en las semanas se observa el fin de semana, en este caso. Yo estoy consciente de que él no ha dejado de trabajar, pero no le ha dado los resultados debidos. Y cuando yo me hablo de trabajo, yo no hablo de un buen trabajo como resultado, sino hablo de un buen trabajo durante la semana. Ahora, si uno quisiera sumar más adelante a ello los resultados, evidentemente los resultados son deficientes. Y lamentablemente en el fútbol lo que cuenta son los números. Y los números obviamente pasan por ganar de local. Y en este caso no hemos tenido nosotros la oportunidad de hacer nueve puntos de local. Solamente hemos hecho los cinco que tenemos. Doctor Ames, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. No quiero ser sarcástico, ni que no lo tome de esa forma, doctor Ames, pero bajo la premisa que usted indica, cada cinco fechas podría ser un técnico como Sol. Porque podría ocurrir también que los resultados no acompañen al señor Lubera. Y a propósito del señor Lubera, ¿qué lo ha llevado a contratar al señor Lubera, que sabemos que tiene especialidad como menores, que estuvo trabajando antes de la U? Pero usted muchas veces ha dicho lo siguiente, que siempre yo contrataría o tengo en mente técnicos con capacidad y que tengan experiencia, obviamente en primera división, y usted lo está haciendo debutar como técnico profesional. A ver, en el caso de la posibilidad de contratar técnicos de primera división, nosotros teníamos la posibilidad en ciernes de contratar a un técnico de primera división. Lamentablemente, este técnico ya está con un nuevo equipo. Y luego los que quedan en primera división, evidentemente las condiciones económicas son muy elevadas. Nosotros hablamos con un técnico de primera división que estuvo hace poco, inclusive con selecciones nacionales, pero sus pretensiones económicas estaban fuera de nuestro lugar. Después, en el contexto que quedan, algunos entrenadores que podíamos nosotros haber observado, no estaban a la altura de que nosotros pedíamos. Ahora, con el caso del señor Lubera. El señor Lubera es director técnico argentino, graduado como director técnico de equipos, ha entrenado en la Argentina antes de venir a Universidad de Deportes, equipos del campeonato, lo que denominan ellos argentino, que es un campeonato fuerte, y conoce bien el tema de lo que es el Perú, porque tiene años en el Perú, y esperemos que él haga un buen trabajo. Ahora, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de tener mayor presupuesto, evidentemente hubiéramos traído a un entrenador de primera división, pero no estamos en capacidad de poder pagar las pretensiones que ellos tienen. Entonces, en el tema de lo que es la elección, creemos que nosotros hemos elegido primero a un entrenador con conocimiento y con estudios, y con experiencia no solamente en el tema de menores, sino también ha dirigido equipos en la Argentina de un nivel probablemente igual, o superior a la segunda división nacional del Perú. Doctor Ames, en todo caso, lo que podríamos un poco aflorar en este tema, es de que quizás el profesor Lubera tiene toda la confianza, pero más allá de eso, yo la pregunta que le diría en todo caso, los técnicos nacionales son muy caros en todo caso, porque llegamos a la conclusión de eso, que los técnicos nacionales que están libres, entre comillas, o sin equipo son muy caros para el medio local. Nosotros a los técnicos que queríamos en el equipo, son técnicos que hacen la diferencia, y los técnicos que hacen la diferencia nacionales, realmente piden, yo aprovecho la ocasión, aprovecho la ocasión para señalar, hay técnicos en este momento que están sin equipo, y ellos pretenden, estoy de acuerdo con ellos en parte, tener un ingreso mensual, y que realmente el ingreso mensual que pretenden es altísimo, entonces yo les dije solamente, oiga, pero si ustedes están sin trabajo, ¿por qué no aceptan una condición, por lo menos intermedia? Pero bueno, ellos tienen su pensamiento de ese tipo, entonces nosotros lo que hemos hecho, es buscar a un técnico que se ajuste a nuestra realidad económica, y que esté dentro de las posibilidades técnicas o profesionales, para sacar al equipo adelante, ese es el tema, o sea, no quiero decirle que estamos esforciendo al más barato, no, Foxol paga bien, pero no puede pagar como paga un equipo de primera profesional, y como le digo, nosotros, nuestra primera opción fue técnicos nacionales, lamentablemente, si le digo a usted la cifra, que está por el orden del 7 mil, 8 mil dólares a 10 mil dólares mensuales, pues no tiene sentido, yo creo que deben entender que si hay posibilidades, pues tienen que reducir sus detenciones, eso también es un problema que tenemos, a pesar que no tienen trabajo, piensan ellos que deben percibir esa cifra, y que probablemente todo el año se queden sin trabajo. Sí, lo más probable es que se queden sin trabajo, porque si están solicitando cifras como las que usted acaba de mencionar, para un mercado pobre como es el nuestro, realmente no están en la realidad, eso sí lo entendemos. Ahora, me imagino que usted ha tenido esta decisión tomada, para que sea el Uber el nuevo técnico, la decidió usted, ¿cuántos días con anticipación, doctor? ¿O es que lo había anunciado y se le presentaron currículos? Porque generalmente, generalmente cuando se desliza esto en los corrillos, de que va probablemente a hacer cambio de entrenador, aparecen entonces los currículos, llenan la mesa, imagino que su mesa debe estar también llena de proposiciones de entrenadores que se ofrecieron para dirigir al equipo. ¿Fue así, doctora Més? No, 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 yo le comento, voy a hacer con ustedes absolutamente transparente. El año pasado yo recibí la visita del profesor Lubera, creo que a mediados de año, en mi oficina, tuve una conversación amplia con él, muy amplia, y vi que era un extraordinario profesional, muy buena persona, hablamos sobre fútbol, sobre cómo se puede administrar lo que es un equipo, tácticas, trabajo del día, y me pareció su conocimiento importante, pero en esa oportunidad nosotros teníamos a un probador, a un técnico colombiano, como existente estaba Checho, pero la recesión que tuve con él, no porque estaba buscando el cambio, sino de que, si mal no me equivoco, él estaba por viajar a, de regreso a Buenos Aires, y un amigo común, me dijo que escuchara a este técnico, y que si, y viera si es que realmente en algún futuro, podría tomar en cuenta, entonces cuando ya nosotros, le habíamos llegado a un acuerdo con Checho, lo llamé, porque tengo también por política, señor Maraví, nunca estar hablando con nadie antes de, lo hice después, le dije si estaría dispuesto, a hacerse cargo del equipo, y luego conversamos, volvimos a retomar la conversación que se quedó, en espacio, hace más o menos un año, año y medio, de tal forma de que, confirmé, que lo que en un principio, habíamos nosotros conversado, era correcto, por lo menos el conocimiento, en la teoría, lo que había hecho con las divisiones menores, de Universidad de Deportes, y luego volví a observar su currículo, llamé a algunos amigos de, a la Argentina, y me dijeron que era un muy buen profesional, y bueno, está con nosotros, ahora que debute con nosotros, en la segunda división, es el tema, yo, mire, recuerde usted, que nosotros hicimos debutar a varios, en uno de ellos, por ejemplo, es Jorge Espejo, ahora ya no necesariamente depende, de lo que uno hace, para dar la posibilidad, lo que importa es que, salgamos, del lugar en el que estemos, y que yo confío, por lo menos, por el conocimiento que tengo, recuerda usted, que, cuando hemos hablado, en nuestra acostumbrada cita de los martes, yo he hablado de los técnicos, y he dicho de que, en una escuela nacional, lamentablemente, los técnicos no tienen, la formación que deben tener, y entendemos, que la formación de los técnicos argentinos, es superior, porque las escuelas son superiores, ayer en el partido, que hemos observado nosotros, no solamente son los jugadores, sino es la capacidad del técnico, escuchaba también, en la transmisión, de que el técnico, ha hecho y ha sacado, a muchos jugadores, que estaban olvidados prácticamente, entonces, definitivamente, hay que reconocer, que la enseñanza, en la escuela argentina, por la competencia, es superior a la nuestra, eso sí hay que decirlo, hay que ser honestos, y transparentes, y esperamos, que ese conocimiento, adquirido, que todavía le falta a Checho, porque Checho se ha formado acá, y también aprovecho, para decirle, que Checho tiene las puertas abiertas, porque es un caballero, con nosotros, esperemos, que la experiencia, y el conocimiento, le sigan en el tiempo, pero como le digo, hemos optado, por una persona, que está dentro de nuestra economía, y esperamos, que con su conocimiento, y experiencia, que ha tenido en Buenos Aires, y también en el Perú, nos sirva. Doctora, buenos días, todos sabemos, su posición, que usted, ha venido argumentando, todo este tiempo, en relación, a la Federación, de Fútbol, yo quisiera, hacer una pregunta, usted, que está pensando, en este tiempo, que ya, el próximo año, son las elecciones, en la Federación, porque ellos tienen, un régimen diferente, toda vez, que la ley, 28.036, se ha modificado, para las próximas elecciones, en la Federación de Fútbol, y yo quisiera saber, si usted está pensando, nuevamente, ser candidato, a la presidencia, de la Federación, y que está haciendo, al respecto. Con la actual conformación, de la Asamblea de Bases, es imposible, porque la conformación actual, son, 25 departamentales, presidentes, y 16 clubes, por tanto, la mayoría, lo tienen las, federaciones departamentales, es más, aprovecho otra vez, para señalar, que la Federación, está incumpliendo la ley, la última, la creo que es la 30.744, que dice, que debe conformar, la Asamblea por tercios, ahora, conformando la Asamblea por tercios, la situación es, por lo menos, un poco más, democrática, entre comillas, que yo no estoy de acuerdo, con los tercios, que tienen, los jugadores, y las ligas departamentales, considero que dos tercios, debe tener, el fútbol profesional, porque somos el motor, pero bueno, la ley es la ley, y hay que reconocerlo, pero si hay una corriente, que no solamente, lo piense Freddy Ames, como persona individual, sino con personas, que quieran cambiar el fútbol, realmente, profesionales, que no vivan del fútbol, nos podemos lanzar, solo ya no lo vuelvo a hacer, porque ellos piensan, que sería como un feuro, no, yo soy empresario, y digo, alto y fuerte, yo no vivo del fútbol, 20 años aportando al fútbol, quiero que levante la mano, una sola persona, independiente al que habla, y disculpe la falsa modencia, que sea por tanto, tantos años al fútbol, nadie, todos los demás dirigentes, inclusive de los primeros equipos, son personas remuneradas, en algunos casos, y en otros casos, que llegan solamente, de contrabando, pero más allá de eso, hay gente, que puede de alguna manera, sumarse, al cambio en el fútbol, y que no sirva solamente, para hacer empleo, de algunas personas, y que no aportan en nada, en ese sentido, si habría una corriente, estaríamos otra vez, nosotros tentando el sillón, pero para cambiar, el destino del fútbol terreno, han pasado dos años, ya prácticamente dos años y medio, y no pasa nada, es más, acaban de eliminar un equipo más, de la Copa Sudamericana, estamos siempre ocupando, los últimos lugares, con nuestra selección, también eliminar, en consecuencia, para responderle, empáticamente, no depende de mí, depende de un grupo de personas, que estén pensando, en cambiar el fútbol peruano, y sacarlo del pozo, donde se puede. Coincido con usted, en ese aspecto, pienso que el fútbol peruano, tiene que estar, tiene que ser cambiado, por los mismos dirigentes, que conozcan de fútbol, que se agrupen, en una sola posición, en una sola línea, y que realmente, quieran, cambiar, todo este desastre, que viene, año tras año, en el fútbol peruano, sabemos, que el presidente actual, no es cierto, vino con, ciertas ansias, de hacer cambios, y hemos visto en el tiempo, que es más de lo mismo, inclusive, se dijo acá, en esta emisora, que se iba a hacer una convención, una reunión, una, esto, donde iban a, a estar citados, todos los protagonistas, para ver, los cambios, y las posiciones, y hasta el momento, ya han pasado, más de dos años y medio, y Natka, la Perinaca, entonces, realmente, en eso coincido con usted, y esperamos, que los dirigentes, realmente, que conocen, de fútbol, que, que realmente, quieren un cambio, se puedan agrupar, y hacer los cambios, pertinentes, doctor Amés. Gracias, por la, por las palabras, y creo que coincido con usted, en el fútbol, no hay que hacer, magos, para cambiar, hay que trabajar, necesitamos infraestructura, cambiar las normas, como le hemos dicho siempre, tener gente, preparar, el extranjero, que conoce más que nosotros, que nos ayude a instruir, a nuestros técnicos, son cuatro, cinco aspectos, que hay que trabajar, en forma paralela, pero que no lo está haciendo, el actual presidente, en la actual junta directiva, porque a mi entender, no tienen el conocimiento, y la capacidad, y lo digo sin desmerecer a nadie, cada cual tiene una capacidad, y un esfuerzo que hacer, lamentablemente, no lo tienen, lamentablemente, porque lo veo, yo soy presidente, y lo ven todos nosotros, y no ocurre, que porque la selección, está en el quinceavo lugar, en el mundo, estamos mejor, no señor, estamos en el último lugar, hemos sido eliminados, de Rusia, y esperamos que, la cosa pueda cambiar, para Catar, pero en fin, esta es la junta directiva, ese es su trabajo, ¿cuánto hubiéramos dado nosotros, por haber iniciado, y cambiar por lo menos, los primeros puntos, para que en el futuro, las cosas sean mejor, pero eso ya depende, necesariamente, de lo que pueda hacer, la actual junta directiva, que a nuestro entender, su trabajo, por lo menos, en el cambio de fútbol peruano, es negativo. Muy bien doctor Ramés, muchas gracias, por habernos acompañado, hoy día, también en el programa, Super Deporte, estamos en contacto, muchas gracias. Un abrazo, muy buenos días, gracias. Muy bien, ahí está la opinión, del presidente deportivo, Copsol, y dando sus razones, porque ha cambiado, a Checho Ibarra, de la dirección técnica, de Copsol, ahora es Lubera, vamos a ver, qué pasa con él, el campeonato de segunda, es bien exigente, campeonato de segunda, este año, es supera, por lo menos, yo lo veo así, en el aspecto competitivo, con relación al año pasado, lo que pasa, que ha ido creciendo, en el tiempo, el interés, por segunda división, el interés, por la gente, que está a cargo, de los diferentes equipos, se han preocupado, en reforzar los equipos, han hecho mayores inversiones, lo que siempre hemos pedido, nosotros, el campeonato de segunda división, es la antesala, de la primera, segunda, tiene que estar fortalecido, segunda, tiene que ser, un símil de primera, solo que las categorías, son las que la diferencian, y que el campeón, de Copa Perú, ingrese, como antesala, a la segunda división, que ese es el camino, para fortalecer, la segunda división, entonces, hay, y, creo que Fito, tiene una información, respecto a este tema, que se estaría ya, se estaría, preparando, cocinando, como quieran llamarlo, en el centro, de la federación de fútbol, que el próximo año, próximo año, que se cambie la reglamentación, y que el campeón, de la Copa Perú, ya no ingrese directamente, pues no tenga acceso directamente, a la primera, sino que, tiene que hacer lo que siempre hemos solicitado, el camino, campeón de la Copa Perú, es segunda división, ahí tiene que llegar, para respetar la jerarquía, de los clubes, y del mismo campeonato, porque la verdad, dos que apuntan, a un mismo lado, no, no es lo más conveniente, antes que entre Fito, disculpa Fito la interrupción, quiero preguntar, la pirámide, es de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, o sea, como es una pirámide, o sea, como vamos a trabajar, el deporte en general, y en este caso, en el fútbol específico, el fútbol se trabaja, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como es la pirámide, que necesitamos nosotros, cuál es lo ideal, cuál es lo ideal, lo ideal es trabajar con la base, por supuesto, la pirámide va, de abajo hacia arriba, y llega hasta el élite, ¿no es cierto?, pero acá empezamos, queremos hacer cosas al revés, y yo digo, si el fútbol peruano profesional está mal, yo creo que la segunda debe estar peor, entonces, y así sucesivamente, porque la pirámide también va, va en ese sentido, de arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, pues hay que mejorarlo, por eso es nuestra preocupación, y parece ser que esto está... Sí, parece que el plan, y ya Raúl, de los comentarios que hemos hecho básicamente acá en Superdeportes, y no solamente de este año, son varios años que venimos de esta propuesta, de que el formato de la Copa Perú, como lo concibió el señor Víctor Nagaro, hace 52 años más o menos, 65 fue la primera Copa Perú, quiere decir que la crearon en el 64, ¿cierto? No, no, no la han hecho en el 65, ¿no? En el primer gobierno del arquitecto de la UNE, cuando no era IPD, no era INRE, era Consejo Nacional de Deportes, Comisión, no, era Comisión... Senerera, Consejo Nacional de Deportes, Consejo Nacional de Deportes, sí, sí, sí. Ahora, el hábito no es el monje, como se llama el instituto, es lo mismo, las funciones son las mismas, eso es cambiarle el nombre, sigue siendo la misma institución, ¿no? Que es la que rige el deporte. El formato de la Copa Perú del año 65, era otra realidad del Perú, es más, Raúl, en el año 65, no había campeonato descentralizado, el campeonato descentralizado comienza en 66, recuerda que el torneo se hacía solo en Lima, y con el campeón de ese torneo de Lima, salía el campeón nacional del Perú, sí, Ya. Bueno, pasado pues medio siglo, no podemos seguir en lo mismo, pues no, es algo lógico, es algo así natural, ¿no? En esa época había dos canales, y nosotros veíamos televisión, con unos televisores de blanco y negro, que para cargarlo necesitábamos cuatro personas, y para sintonizar, alguien se tenía que quedar prendido en la antena, ¿recuerdas, Raúl? Sí, sí. Para que la señal llegue, ahora vemos la televisión de cualquier parte del mundo, en nuestro, y en vivo en el momento, lo que está pasando en Nepal, lo vemos en nuestro smartphone, entonces ya no podemos seguir con lo mismo, fue muy buena la idea de Vito Navarro, salieron muy buenos jugadores de la Copa Perú, No, excelente la idea, claro que sí. No, se potenció en su momento, cuando se mantuvo el espíritu que había en ese momento, las épocas cambiaron, ya la Copa Perú dejó de ser amateur, No, es amateur, ya no, en ese momento tal vez podía ser un mixto, la mitad eran amateurs, la mitad los contrataba, entonces, al parecer, hay un, habría una corriente al interior de la federación, en la Viena, para que, hacer estos cambios en el 2018, que se plasmarían recién en el 2019, vale decir, que el campeón de la Copa Perú en el 2018, no ascendería directamente a la profesional, sino al torneo de la segunda de ascenso, ¿no? Y, y lógicamente ya de la segunda viene a la primera, esos serían algunos de los cambios que estarían pensando hacer para el 2018. Sí, por eso siempre la, 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 la tesis que hemos tenido acá en el programa, es que, la segunda división es la antesala, y es decir, está, como cualquier actividad, tú para llegar a, hay 200 países de la FIFA que tienen lo mismo, Raúl, ¿por qué vamos a inventar? Así es, ¿por qué, por qué, porque vamos a cambiar las reglas? Entonces, tú para llegar, tienes que superar estamentos, hasta llegar a lo, a lo máximo, que es la élite, ¿cuál es la élite? Es el campeonato de primera división, pero tú no puedes, pues, de un campeonato a aficionados, entre comillas, llegar directamente y clasificar a un torneo de primera división. En ningún deporte, en ningún deporte, en ningún deporte, por supuesto, en los países desarrollados, empieza justamente de las bases hacia, hacia arriba, acá nosotros estamos viviendo una realidad distinta, ¿por qué? Porque hay dirigentes, que quieren mantenerse, bajo este mismo estado, crítico que tenemos, o sea, no sé si no ven ni su nariz, o sea, no se dan cuenta, no se dan cuenta, pero ellos ven sus intereses. Sí, pero ¿cómo, cómo no van a querer cambiar, y que, y si son, pierden plata, pierden plata, yo creo que si el fútbol se desarrollara más, hubiera más, este, gente que vaya a los estadios, más publicidad, ganarían más plata, al contrario, o sea, ¿cuál es su visión que tienen ellos? que ya ellos saldrían del sistema, y tendrían que entrar gente capacitada. Esa es otra, esa es otra de las cosas que, porque obviamente, para tú tener un cargo deportivo, y dirigir una, una federación, tiene que ser gente capacitada, no puede ser gente improvisada, y un equipo de fútbol, como Alianza, como la U, o el cristal, no es fácil de manejar, no es fácil de administrar, no es fácil de dirigir, tiene que ser gente especializada, por eso que tenemos los problemas que tenemos en el fútbol, y en general en el deporte, y lo que dice el doctor Almeida, es verdad, y hay que reconocerlo, nosotros tenemos una, a ver crisis acá, de entrenadores, en todos los deportes, falta capacitación, si yo te pregunto a ti, a ver Uribe, todos los más destacados, entrenadores que tenemos en el Perú, ¿hace cuánto tiempo no viajan, y ahí se capacitan? O sea, que me digan, a ver, cuánto tiempo, hace cuántos años han tomado, el último curso, de capacitación, nueva, de nuevas cosas, que han viajado a Europa, a ver, que me digan, cuántos han ido, y te vas a dar cuenta, de lo que te estoy hablando, en cambio el argentino, todo el tiempo está capacitando, entonces viaja, esto, el otro, el preparador físico, el preparador físico, el preparador físico, el medio es diferente, el medio lo obliga a hacer, porque si no te quedas, es más competitiva, como vemos ahora, que los jóvenes profesionales, ya no se contentan solo, con tener su cartón, claro, sino apenas terminan, y antes de casarse, de tener una familia, y tener otros compromisos, quieren sacar su maestría, porque ahora, el mundo, exige, que ya no, tu cartón, perfecto, vale tu cartón, pero, ahí, tú con cartón, y hay 50 con maestría, 50 con doctorados, entonces, tiene que empezar, por eso, pero eso no, Raúl, yo solamente, yo quiero decir una cosa, lo estoy escuchando atentamente, que es importante, es lógico, todas las opiniones, pero si nosotros, lo escucho, señor Ángel, que dicen los técnicos nacionales, bueno, prefiero el extranjero, es su dinero, es el empresario, él decide, no hay ningún problema, pero si nosotros nos basamos, y a ver, por qué crecen los demás países en el fútbol, y nos damos cuenta, por ejemplo, en Venezuela, Raúl, lo veníamos comentando, en Venezuela, todos los técnicos son nacionales, todos los técnicos son venezolanos, y el crecimiento ha sido bárbaro, pero, ¿por qué? pero, pero, escúchame una cosa, déjame terminar, entonces, viene, yo lo escuché a un preparador físico, venezolano, muy interesante lo que habló Raúl, del crecimiento del fútbol, de Venezuela, de que todos son criollos, criollos creo que lo dicen allá, todos son criollos, el crecimiento del fútbol femenino, ¿por qué viene? el apoyo del Estado, increíblemente, el apoyo del Estado. Lo que tú dices es correcto, hay dos formas, cuando tú eres un entrenador, y tú quieres capacitar individualmente, tú pones la tuya, y tú gastas y todo, pero hay otra, 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 otra fórmula, que es, que la misma federación, se preocupe, de preparar, a instructores, que vengan a preparar, a otros entrenadores, entonces tú traes un staff, de entrenadores especializados, no solamente entrenadores técnicos, sino también preparadores físicos, y todos los vinculados, y comienzas a capacitar, a un grupo de personas, y ese grupo de personas, a otro grupo de personas, y ese grupo de personas, y a otro grupo de personas. Eso sería lo ideal, Luis Miguel, pero en nuestra realidad, estos momentos, como la que es, la de Venezuela, que ha mencionado, justamente está, pues obviamente, que los técnicos, digo lamentablemente, porque tampoco no puede caer todo del cielo, tienen que invertir justamente, para capacitar, no es lo idóneo, no es lo idóneo, pero tiene que estar, permanentemente capacitado, si no está, haciendo obviamente, cursos de capacitación, actualización, eso ya depende de cada uno, quizás por eso, ahí también, hay una ventaja de venta, del extranjero, contra el nacional, creo que ahí hay una diferencia. Bien, vamos a hacer un alto, y luego retornamos, con más super deporte, aquí en Eco Radio. Zapatillas New Coupes, las preferidas por los escolares, suaves como un guante, económicas, resistentes, y son de fabricación nacional, visite nuestros distribuidores, en Quiroga, Zángaro, 1132, puestos 116, y 131 en Lima, Zapatillas New Coupes, las mejores, las preferidas por los escolares. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia, contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín, cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice, cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice, somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible, para el cuidado de tu piel, y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, 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 bendición, que te cuida. Las vendas tradicionales, ya fueron, ahora existen las vendas de crepé, Mexel, hechas con 80% algodón, para que la piel, no sude, no te acuste demasiado, ni se desarme en plena actividad, no produce alergia, por su mayor proporción de algodón. Los jugolistas de alta competencia, las usan en cada partido, para evitar lesiones, también se sujetan bien al tobillo, y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva, de Bendice, Mexel, en boticas, Inca Parma. Si la vida te sonríe, tú pides más, sí, 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 más, y si te va muy bien, no te conformarás, sí, sí, más, apuntar más alto, nunca estar de más, sí, más, con marketing, computación, secretaria de contabilidad, ganar en más. CIMAS, el mejor instituto del Perú, sí, sí, más. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional, o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso, preparándote en la Academia Precadetes, Pedro Paulet, considerada como, la mejor del Perú, Pedro Paulet. The name of the game, 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 son las 8 con 41 minutos, 8 con 41. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú, te invita a ser un instructor certificado, a nivel nacional e internacional, en las modalidades de personal training, full body, baile fitness, pilates, step, fitness de combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida, estudia con los mejores, ah, ya están abiertas las matrículas, para su carrera de gestión, y administración de gimnasios. Nutrición y de rehabilitación deportiva. Llámanos al 2655-677, o al 5053-961, o escríbenos a escuelaenda, arroba yahoo.es. Visítanos en la avenida Canevaro 1390 en Lince. Enda, la primera escuela de fitness de América. Oportunidad que no debes perder, de hacerte un instructor internacional, en aeróbicos. Bueno, estamos... Me ha llamado David Villanueva Rondón, que es el ingeniero de sonido de Radio Continental, sobre la pregunta que hiciste antes, en el sentido de que, como está el clima allá, y me dice que está espectacular, como nos gusta cualquier turista, que dice que el sol está, pero espectacular. Claro, y como ha ganado Melgar, más a muchos días. Mucho más, mucho más. Bien, vamos a, en estos momentos, a recibir, como todos los jueves, a nuestra invitada especial, y de siempre, la señora Luisa María Cuculiza, ex congresista de la República, que está con nosotros. Doña Luisa María, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo está usted de ánimo? Bueno, ya, ya, me operaron ayer el otro ojo, y ya está muy bien, ya. Gracias a Dios. O sea que usted está viendo perfectamente ahora. Así es. Y va, está viendo mejor la realidad de lo que está pasando en nuestro país, Doña Luisa María, con todo esto. Oye, es terrible, es terrible. Justamente estaba yo el otro día en el programa de Beto Ortiz, y analizábamos la violencia contra la mujer, que es una bestialidad, ya no se puede más. Ya esta es cuestión de Estado. El señor Cucil, que tome las riendas de esto. No podemos seguir viendo mujeres matadas con tanta criminalidad, y que estas mujeres no tengan un refugio donde ampararse, después de que denuncian. Y por favor, a la policía, yo que tanto quiero, respeto, háganle cuenta que son sus madres, sus esposos, sus hijas. Háganle caso a las mujeres que denuncian, señor. Una mujer que denuncia y regresa a su casa, no le han hecho caso, la masacran, señor Maraví. Y sabe qué, a la milita de la mujer, ponga casas de tenencia, de refugio, aunque sean temporales, para que esas mujeres puedan ser protegidas. No, no se puede más, no se puede más, no se puede más. Ahora, pero... Vamos a ser el tercer país del mundo con más violencia sexual. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién protege en este país? Caramba, la mujer. ¿Quién? No hay nadie. Nadie, nadie. Porque, empezando con los juicios de alimento, que demoran un año, dos años, tres años, es especialidad y media contra la familia, las mujeres, los niños. Y bueno, pues si uno sigue acá en una etapa, mañana quién morirá. Así es. La verdad que, pero sí preocupa esto, porque este es un tema de todos los días, doña Lucha, que nadie hace nada. Esto, eso sí nos preocupa. ¿En qué está pensando, pues, nuestra autoridad principal en el país, que es el presidente de la República? Porque este es un tema, es un tema de todos los días. Así es. Ya, ya, como ya le digo, ya hay política de Estado, que se ocupen de las mujeres. Esta mujer que fue quemada, imagínese, ha parido cuatro hijos de este anormal. También a las mujeres, y a más les un poquito la atención, y decir, que no sigan con esa relación enfermiza, morbosa, que no tengan miedo a quedarse solas, ya he dicho mil veces, solas, a vivir al lado de un imbécil toda una vida. Entonces, desgraciadamente, pues, pero a veces las mujeres también perdonan, y perdonan, y perdonan, hasta que terminan en su cajón, señor Marevín. Eso es verdad también. Aquí hay una aceptación, hay una aceptación, parece ser que, algunas no digo todos, desde luego, con mucho respeto, pero parece ser que hubieran mujeres masoquistas. Y le cuento una experiencia, un día, asomándome la ventana. ¿Sabes lo que te contenta? ¿Sabes lo que te contenta? Que tiene miedo de quedarse solas. Mira esa barbaridad. Mira esa barbaridad. Sí, le cuento una experiencia. Entonces ya, pues, ahí ya tampoco se puede tomar, ¿no? Claro, le cuento una experiencia. El Estado no está haciendo nada, nada, por las mujeres que matan en este país. Mire, un día, un día, un día intenté salir de defensa. Un día es aniversario de San Borja, un año más, ese escrito tan lindo, me siento feliz de haber contribuido, que así sea. Bien, yo le digo, aquí también hay una, bueno, hay muchas mujeres, no, no estoy generalizando, pero parece que son masoquistas, un día, vi que un hombre estaba pegándole a su pareja, a su esposa, y entonces, obviamente, si uno ve pegando a un hombre, es una cobardía, pegándole a una mujer, y si uno pasa por ahí, lo que tiene que, es hasta tarde de intervenir, defenderla, ¿no? Decir por qué le estás pegando. Y yo quise, intervine, ¿no? Quise ir separando al individuo este, y la mujer me contesta, no se met, no te metas, no te metas que es mi marido. Total, estaba pegando, la estaba zurrando, y la quise defender, y me dijo, tú no te metas, ese es mi marido. Así es. Ay, así es. Le cuento un caso, el otro día, pasaba yo regresando del, del, del RIMAX, y este, volteo, y de un mototaxi, voltean, y le meten un puñete a una mujer atrás. me bajé del carro, lo empuñé al hombre, y ¿sabes lo que me contesta la mujer? Señores, disculpen, estamos jugando. ¿Sabe qué es eso, bestia? Le dije, está con la boca rota, y a mí nadie me rompe la boca jugando. ¿Qué le pasa a usted? Es la policía, y me lo cargué al hombre. Pero imagínese la reacción de la mujer. Estoy jugando. Ya, pues, ya. Pero hablamos un poquito de deporte, Aida. Este, verdad que, tengo mucho, mucho interés en que, este, el fútbol salga adelante. Sí, ahora, justamente. Le quería decir una cosita. Justamente le quería preguntar. El otro día vi un muchacho convocado, que tenía un cucurucho en la cabeza, que parecía que, que vendían, este, champañita. Entonces, este, el pelo llegaba por lo menos, medio metro para arriba del cucurucho que tenía, no me acuerdo el nombre. Yo le digo a los futbolistas, primero, sean machos jugando. Después, entréguese por el. Yo quería preguntarle, ayer perdió su equipo, perdió su equipo, a Luisa María. ¿Alianza? Claro, ¿cómo? ¿No está usted enterada? Ayer perdió 1 a 0, quedó eliminado en la Copa Libertador, en la Copa Sudamericana. Ay, señor mío, Dios mío, no me dejen malas noticias, ya basta con mis ojos. Ya. Pero yo le rega a todos estos futbolistas, que se han tatuado un poco más hasta la nariz, bueno, es su problema, pero que siempre sienten a la cancha, como varones, con esos cucuruchos, con esos pelos pelados, por un lado, los crestas, por el otro. Verdaderamente, uno no, no sale al campo a escribirse, sale al campo a sacarse la mugre, para que el Perú gane. Señora Coculiza, buenos días. Le saluda Luis Salazar. ¿Cómo está? Quería preguntarle, ¿sabe que el 28 de junio se van a llevar a cabo las elecciones en el Comité Olímpico Peruano? Ese va a ser el tema ahora de mi comentario. Y uno de los candidatos, creo que es el único candidato, el señor Pedro del Rosario, creo que usted lo conoce, ¿qué opinión le da esta lista encabezada por el señor Pedro del Rosario, que pretende ser presidente del Comité Olímpico Peruano? Ah, bueno, gente nueva, señor, gente con otra actitud, gente que entregue su vida para el deporte, gente que no va a usar el deporte como para salir al cine. Entonces, verdaderamente que hay tantos hombres de 40, 45 años, que tienen afición por el deporte, que quieren al deporte nacional. Elijan gente que tenga fuerza para trabajar por el deporte. Muy bien. Doña Luisa María, como siempre, reconocido por su presencia de todos los jueves aquí en el programa Super Deporte. Un abrazo, doña Luisa María. Muchas gracias. Igualmente a ustedes, que todo les vaya bien y que gane Perú. Así es, así es. Muy amable. Y que pongan los cucurrusos. Chao. Siempre. Es una... La Luisa María Cucurusa siempre tiene sus frases muy emotivas. Y que el público la reclama todos los jueves aquí en el programa Super Deporte de Ecorradio. Pero en realidad, Raúl, si tú te pones a pensar, hay cosas más graves en el Perú que la crisis del fútbol o la crisis del deporte. O sea, esto de lo que estamos hablando del maltrato a la mujer, al niño, son cosas que realmente uno se levanta con esas noticias, se acuesta con esas noticias, y uno realmente se pone a pensar, como es papá, en mi caso, y todos los que son papás, o tenemos mamás, y realmente es una impotencia grande, ¿no? Esa señora que ha sido quemada en la peluquería, de la forma en que ha sido. Yo que tengo uso de razón, no he visto tantas cosas como ahora está pasando en el Perú, ¿no? O sea, es una gran pena que uno siente en el alma ver cómo está nuestro país yendo a ese camino, Raúl. O sea... Pero también hay un dato también, Miguel, que es importante como información, ¿no? La psicología de la población anda pero por los suelos. Porque de la mañana tuvieron un noticiero a las 5 y 20 de la mañana, y ver solamente tragedia, de hecho, que obviamente vas con una predisposición totalmente adversa, no se ve otra cosa más que pura tragedia. Bien lo decía el doctor Artidoro Cáceres, tenemos un problema de salud mental. Claro. En la salud mental tenemos un gran problema de salud mental, y esa es una de las enfermedades que va a ser crítica en el Perú. Si nosotros no comenzamos ahora a cambiar ese mal que tenemos de salud mental, va a ser... Por eso es lo que está pasando, porque nos estamos como acostumbrando a este tipo de noticias, a este tipo de tragedias, a este tipo de formas de vida. Y entonces no estamos haciendo nada. Y uno de los caminos para justamente, ¿no es cierto?, contrarrestar todo este mal mental que tenemos, es la actividad corporal, el deporte, la buena alimentación, y la educación. Eso es fundamental. Y eso tenemos que trabajarlo, y volvemos a repetir, como ha dicho Raúl, cien mil veces, hay que trabajar en las... Ah, en los niños, en los adolescentes, en los colegios, cambiar toda esa cultura. Eso es una labor del Estado. No le conviene. Correcto. ¿Cierto? ¿Educación? ¿A quién no le conviene? Eso es cierto. Bien, información, dos informaciones rapiditas. Una, el TAS ya ha confirmado la sanción sobre el Atlético de Madrid en cuanto a fichajes de jugadores. No podrá fichar en la temporada jugadores el cuadro del Atlético de Madrid. Lo segundo, en el Roland Garros, salió eliminado por lesión al Magro, y del Potro avanza. Iban uno a uno al Magro por lesión, y del Potro pasa a tercera ronda del Roland Garros. Y en otros resultados, Kenny Chicori, que también es Tom Tem, derrotó a Chardy de Francia por 3-0, 6-3, 6-0 y 7-6. Están jugando Wat Warinka, que viene ganando al ucraniano Dolgok Polov por 2-0. Y el número uno del mundo, Andy Murray, está empatando 1-1 contra el eslovenio Clizán. Muy bien, estamos en línea ahora con Julio César Uribe, el diamante, aquí en el programa Super Deporte, porque ha sido, ya no sé si uno lo dirá, si prácticamente ya arregló una situación muy expectante en el fútbol boliviano. Julio César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo para ti, para Marcelo, para el francés, para todos, compañeros de la ORI, y a todos sus oyentes, un saludo cordial de siempre. Oye, nos agrada mucho, Julio César, esta, que queramos que tú nos confirmes, del interés del San José de Potosí, perdón, de Oruro, que quiere contar con tu presencia, con tu trabajo como técnico, esto ya es una realidad, este Julio César. Bueno, el día de ayer, el representante me confirmó esta posibilidad, desde que le mencionaron mi nombre, dentro de las opciones que tenía, en ningún momento, y así lo declaró el día de ayer, tenía dudas de que uno era el elegido por un tema de revisión de hoja de vida, y obviamente también por el factor de lo que uno ha significado como deportista, pero, más allá de esas consideraciones, la hoja de vida como técnico es productiva, y espero que continúe de esa forma en este nuevo reto. Bueno, entonces, ¿ya eres el técnico o realmente todavía quedado en conversaciones? El día de ayer, el representante, a través de, obviamente, los audios correspondientes, con la respuesta del presidente, que estaban esperando más bien mi decisión, y yo ya acepté la propuesta, ya están los acuerdos económicos, y ya envié mis generales de ley, documentos y todo, así que estamos a la espera de los pasajes para viajar. Qué bien, qué bien. Me han comentado que quiere que esté ya, que asuma el día lunes, el presidente, y bueno, el lunes yo tenía programado el viaje, porque hay cosas pendientes que resolver y estoy viendo cómo dejar todo en orden. Ahora, ¿quiénes van a conformar tu comando técnico, Julio César? Por el momento voy a ir con el preparador físico, el Maximiliano Alonso, es un muchacho joven, argentino, de muy buena proyección, y posteriormente incorporaremos a quien será el asistente y seguramente al preparador de arqueros, así que ese es un tema que en los próximos días se va a resolver. ¿Este asistente y preparador de arqueros son peruanos o también por ahí hay algún otro argentino? Bueno, a mí me hubiera gustado y muchísimo y tranquilizado muchísimo el continuar haciendo sinergia con Roberto para Lucea, ¿no? Claro, claro. Pero hoy él está trabajando, tiene su proyecto y estoy seguro que hará todo lo posible para cumplirlo. Él su parte la puede garantizar por lo profesional que es y la calidad de persona que tiene, así que llegará el momento en que seguramente nos volveremos a juntar. Sí, habíamos pensado en esa opción también nosotros, pero Roberto está haciendo un buen trabajo en Alfonso Huarte de Puno ahora tratando de buscar que escalar posiciones y llegar a la finalísima de la Copa Perú. Pero nos alegra mucho Julio César, la verdad. ¿Habías pensado en algún momento en tus proyectos poder dirigir un equipo boliviano sobre todo en la altura de Oruro? No, bueno, siempre he sido de lo que has pensado que donde haya la posibilidad de trabajar donde se consideran importante para un propósito hay que ir. No he estado nunca en el en el espacio de la exquisitez de que yo no voy o yo no tomo este equipo porque no me gusta la ciudad porque no es equipo grande, pues no. El técnico donde lo consideran importante ahí tiene que estar y eso es lo que he hecho siempre, así que este es un preto más y seguro de que vamos a aportar lo que lo dice que se espera de uno. Julio César Uribe, ¿cómo te va? Muy buenos días. En cuanto al equipo de San José de Oruro, ¿qué has podido indagar? ¿Qué ha tan informado? ¿Cómo llega este equipo y cómo lo vas a tomar al cuadro boliviano? Bueno, tiene, ahorita está en la séptima posición que es ubicación de Sudamericana. Obviamente la idea es sostenerse porque está con los mismos puntos que Witteman, el equipo que el buen Roberto y este hay dos equipos más que están atrás pretendiendo esa posición entonces hay que sostenerla y el próximo año luchar seguramente la posibilidad de ser campeón a través de las incorporaciones que se van a decidir en los próximos días. Este es un presidente nuevo asumido recién hace dos meses está poniendo a nivel todo lo que estaba en un terrible desnivel impago cinco meses deudas y bueno está saneando y tiene la proyección de querer en el buen sentido de la palabra luchar un campeonato es una sanísima ambición y para ese propósito lo ha elegido uno. Dentro de ese abanico Julio César hay posibilidad que también llevar quizás algunos nacionales peruanos quizás a poder jugar allá en el club de San José? Bueno yo siempre primero pienso en los peruanos ese es un tema que primero hay que evaluar en plan te le encuentras qué es lo que necesita para disputar un título y tener una buena opción hacer correctivo después todo lo que has observado yo no puedo llegar con mis ideas y imponerlas como he hecho toda mi vida tengo que diagnosticar qué es lo que tengo y en base a mis experiencias y capacidades que me toque encontrar de qué es lo que tendría que incorporar para cumplir con el propósito de la institución propósito del presidente así que él está dispuesto a otorgar todo lo que no pueda necesitar para ese propósito eso eso es lo más importante para nosotros los técnicos que nos otorguen las herramientas para cumplir con el propósito para el cual nos elijemos Julio César basa en un medio que ya Bolivia no es el Bolivia años atrás hoy día tiene dos equipos clasificados en líderes internacionales en estos momentos mientras que los nuestros en su totalidad casi queda una opción todavía del equipo de comerciantes unidos pero ayer el último bastión que quedaba por lo menos en expectativa era Alianza Lima y quedó eliminado la Copa Sudamericana ¿cuál es tu concepto acerca de esto Julio César? como te digo vas a trabajar en un medio ahora que nos ha superado en estos momentos no supera Bolivia tiene clasificado a dos equipos ya en fases superiores el cuarto de final del torneo de Copa Libertadores mientras que nosotros hemos sido eliminados entonces ¿cuál es tu concepto acerca de esto? ¿qué está pasando con nuestros equipos que no logran salir? ahí hay un buen indicativo ¿no? porque no recordamos en la historia de Copa Libertadores dos equipos que han acesado a la siguiente etapa y si revisamos obviamente la nuestra hace mucho tiempo que no podemos accesar todos se preocupan por mejorar las historias se escriben a través de los resultados y a nivel de selección nosotros siempre hemos estado creo por encima de Bolivia pero hay que recordar que todos tratan de mejorar para cambiar esa historia que no esté favorable y Bolivia no diciéndolo sino haciéndolo está mostrándolo y nosotros estamos en la vereda opuesta ningún equipo clasificado nosotros seguimos autodestruyéndole nosotros seguimos dándole oportunidades y no digo que se tenga que negar pero a técnicos que tienen hoja de vida técnicos que tienen trayectoria técnicos que manejan conceptos sino más que lucrar con el fútbol aportarles sus experiencias su conocimiento y sobre todo su decencia decencia que es una palabra tan complicada de encontrar en el fútbol entonces hay gente que se identifica con ella y mucha gente que no pero cada quien es como es tenemos que lo he dicho siempre y ahora en esta oportunidad lo repito si no aprendemos a respetarnos a valorarnos a buscar que la competencia para todos sea igual y que gane mejor nuestro proceso de mejora va a ser cada vez más lento y serán otros y ahí tienen el caso de Venezuela en este campeonato sub-20 lo que está haciendo es tanta bulla y aquí llevamos 40 años destruyéndonos y no logramos ningún cambio de estar al futuro señor Uribe buenos días quisiera hacer una pregunta usted como entrenador destacado que ha sido y ha conducido la selección peruana y ha estado en buenos equipos en el Perú equipo de primera y quisiera preguntarle usted se ha reunido con otros entrenadores han dialogado sobre el tema de qué hacer con los entrenadores en el Perú cómo ir mejorando la parte técnica alguna vez ha tenido alguna reunión una convocatoria digamos para tratar de encontrar caminos comunes porque usted sabe que cuando uno se agrupa es mucho mejor que individualmente para el desarrollo de cualquier actividad en este caso la de director técnico en el Perú bueno es una una gran pregunta donde para poderse unir tiene que haber un sentido común y un nivel de inteligencia muy alto y no todos lo tienen porque todos tienen intereses diferentes todos tienen capacidades obviamente diferentes y el objetivo debe ser uno solo cuando uno habla de sinergia no es sino suma de capacidades y esfuerzos por un bien común y como aquí todo el mundo se siente dueño de la verdad y quiere hacerla prevalecer y no intenta aportarla porque hay cabezas y no se respetan la cabeza entonces los conflictos son irresolvibles yo cuando me ha tocado dar charlas haber dado charlas soy muy claro hablan de formación y y vayan a ver cómo internan a los niños cómo manejan el tema afectivo vayan a ver cómo todos están atrapados en lo fácil de correr 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 10 vueltas 15 vueltas 20 vueltas y cuando llegan las profesionales llegan con deficiencias técnicas y eso es simplemente porque la etapa formativa no ha sido como corresponde en manejo de perfiles en tiempos en estructuras etcétera etcétera entonces está todo tan tan enredado que el día que empecemos a respetar las cabezas y entender que ya quien es dueño de su verdad nada más sino de la verdad nuestro Perú empezará a ser mejor futbolísticamente y socialmente y también que tanta pero tanta falta nos hacen Julio César ¿cómo te va? te habla Marcelo ¿qué tal Marcelo? ¿cómo te va? yo lo único que quiero es felicitarte a ti porque creo que en el exterior nos da más importancia el técnico nacional nos está demostrando también Roberto Mosquera indiscutiblemente acabo de escuchar también a Raúl porque Bolivia está cierto mucho más que nosotros en este momento porque ha clasificado a un torneo internacional lo cual nosotros estamos prácticamente muy atrás pero en fin mi querido Julio César lo único que quiero es que te vaya muy bien en esta oportunidad para que se abra la puerta para todos los técnicos nacionales el triunfo de ustedes va a ser la puerta para todos los técnicos nacionales que aquí lamentablemente y escuchamos a todos todos escuchamos muchas entrevistas nos vapulean que no nos preparamos que no somos exitosos etc etc ojalá Julio César que te vaya muy bien a ti a Roberto Mosquera que está en Bolivia muchas gracias Marcelo confiamos que así va a ser Roberto como siempre está haciendo su trabajo como corresponde está a la altura en lo que significa ser un técnico competitivo yo trataré de continuar haciéndolo y simplemente cumplir con mi labor en ese sentido ustedes ven Roberto llega a Bolivia es un técnico con trayectoria yo tengo pasado de selección leo uno muy bien en México en Colombia en China y ahora voy a Bolivia hacia nuestro país lo que llegaron su hoja de vida ¿cuántos años profesionales han tenido? solamente para conseguir con Uribe en el sentido que Uribe Mosquera Arrelucea y una serie de técnicos peruanos y es una labor que debe hacer la federación si yo fuese presidente de la federación de fútbol haría un comité de entrenadores charlas constantes capacitación permanente para buscar el desarrollo justamente de que otros entrenadores puedan tener la currícula y la hoja de vida que tienen los entrenadores que mencionaban como el caso de Uribe acá nos falta como digo trabajar en equipo y ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque los mismos dirigentes que conducen las diferentes federaciones deportivas no están en capacidad de poder juntar unir congregar desarrollar promocionar y una serie de aspectos que tienen que ver con la administración y la gestión deportiva mi querido César totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo coincidimos pero si no logramos deponer nuestros intereses personales e interpretaciones en función del fútbol y de la vida para dársela al fútbol y la vida estamos complicadísimos porque repito todos quieren tener todo quiere ser dueño de la verdad y no es así todo tiene un orden en la vida y aquí lo que prime es el desorden es terrible ¿no? es terrible pero mientras tenga el privilegio de la vida nunca hay que olvidarse que tenemos siempre la posibilidad de ser mejor y el día a día te da esa chance así que ojalá en algún momento cambiemos para bien y podamos dejar como legado un tema de unión de respeto de capacidad de valoración al compatriota al ser humano etcétera 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 no estamos desgraciadamente muy lejos todavía de lo que estamos expresando así es este Julio César finalmente ¿cuándo viajas a Bolivia? yo había manifestado les había expresado que el día lunes tarde noche porque tenía un tema pendiente en la mañana y este me piden de favor porque atrás de estar el domingo para asumir el día lunes entonces es lo que estoy coordinando y no será uno de esos días o domingo o lunes muy bien Julio César si no tenemos la oportunidad de conversar nuevamente el mejor de los éxitos el mejor de los éxitos te lo deseamos sinceramente porque sabemos de tu capacidad y tu don de gente y creo que vas a sacar la cara por el fútbol peruano a través de tu trabajo como entrenador así que ese es el deseo de todos nosotros buen viaje Julio César Uribe muchísimas gracias Raúl y felicitarlos a todos ustedes por la objetividad que siempre expresan y ese sentimiento de que nuestro fútbol y nuestra sociedad esté cada vez mejor para poder vivir en paz un gran abrazo para todos ustedes agradecido la oportunidad muy bien estuvo Julio César Uribe ya contratado prácticamente ya ha hecho un arreglo con el San José de Oruro y como él dice ya está viajando este domingo o lunes para integrarse a su nuevo equipo allá en Bolivia buena opción porque es un entrenador peruano más que se suma abre el camino abre el camino más a los padres abre el camino claro y sobre todo Raúl que tú escuchas a Uribe como lo escuchas también a Mosquera gente preparada gente que habla con propiedad gente que habla con conceptos claros gente que que podría aportar mucho más de lo poco de lo poco que le toman interés yo decía aquí hace un tiempo el doctor Artiguro Cáceres ¿por qué no está trabajando en el Instituto de Perú del Deporte con los psicólogos en un staff de psicólogos para todas las federaciones promoviendo una persona tan con tanta capacidad como el doctor el doctor el que el doctor se me fue el nombre el otro que ve la parte de nutrición y etcétera etcétera dejamos pasar el tiempo y no la capacidad no existe acá es amistad qué terrible hay un tema que se llama preparación y educación y creo que también va la cosa por ahí en el tema de Uribe y de Mosquera puntualmente se nota evidentemente que hay educación al lado de la reparación obviamente cuando se expresan y cuando hablan llegan pues y aparte de la capacidad que por lo menos están demostrando oiga pero no lleguen al infortunio pues estamos en el décimo quinto lugar en el ranking claro porque ese sonrío usted es un ficto décimo quinto Perú está superando a Uruguay está superando también en la empresa más corrupta puede salir un informe de auditoría que todo está bien el papel aguanta todo yo creo que nos tenemos que ir a pasar a conversar como los rating después de ir a pasar a conversar un tema para presentar el tema de Bolivia para ver como es que estamos nosotros de mal ah pero usted no se alegra porque estamos en el décimo quinto lugar en ese ranking de la FIFA no yo preferiría estar en el puesto 200 primer mundial así es así es es bueno esto porque la verdad hasta ahora no entendemos si lejos de producirlos alegría y todo ello pero sabemos que la realidad no es esa pues eso es un engaño muchachos como es que se evalúa esto Raúl hay un tema muy claro tú no puedes medir realidades diferentes con la misma vara así simple que me diga pues que los puestos superiores está Argentina Brasil que ocupan los primeros lugares está Chile está Colombia de acuerdo seguramente hay gente que cree en eso hay gente que dicen y se aferran a eso porque dicen no primera vez en historia que Perú en este ranking que elabora FIFA ocupa dentro los primeros 15 lugares es como como decir ahora el Perú los jugadores panoramericanos vamos a tener 700 atletas compitiendo 700 atletas compitiendo como marketing que está bien como marketing que está bien como publicidad pero en el fondo sabemos que esto no es así esto no nos engañemos pues vamos a una pausa y volvemos el equipo donde va César ponle alas a tus sueños estudia la universidad a las peruanas hasta 27 carreras profesionales medicina humana enfermería arquitectura derecho administración ingeniería civil y muchas más carreras esperan por ti estudia la universidad más grande del Perú universidad a las peruanas ingresa a uap.edu.p o síguenos en facebook universidad a las peruanas amigo miembro de nuestras gloriosas fuerzas armadas la cooperativa a las peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio CPRE UAP y la universidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio ¿qué estás esperando? ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos Girón Pachacútec veinte cincuenta y dos Jesús María a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web triple W punto alaspe punto P Amigo conductor cansado de las malas experiencias en los combustibles Servicentro a las peruanas es la solución ubícanos en la avenida Venezuela treinta y tres cuarenta y tres cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo GLP GNV lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase penyante y desenyante atendemos las veinticuatro horas tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior a las peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión Instituto Superior a las peruanas calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa Buenos días amigos en nuestra secuencia Justicia Deportiva hoy vamos a tocar un tema que está ya próximo a darse que son las elecciones del Comité Olímpico Peruano habían dos listas encabezadas por el señor Pedro Rosario y de Luqui la otra y obviamente han reunido a diferentes presidentes federativos actuales y otros que no son que son expresidentes sabemos sabemos que se ha formado un comité que lo formó la señora May Martinelli no sé cómo así y que ha desestimado la candidatura del señor de Luqui por un acto de forma más que de fondo sabemos que la lista continúa y que el día del Pedro Rosario digo y el día veintiocho se va a llevar a cabo el día miércoles veintiocho de junio se va a llevar a cabo las elecciones en el comité olímpico peruano la pregunta es si el señor Pedro Rosario cumple con los requisitos también el señor Bosa que está en la lista y que fue nombrado como representante de los satélites olímpicos el señor Bosa actualmente es presidente de la federación de tiro y estuvo de secretario ahorita de la federación de natación la cual ya esa dirigencia ha sido cambiada y bueno el señor el señor Bosa ha tenido que salir de ahí pero se ha quedado en la federación de tiro y también representa a los atletas olímpicos que tenemos conocimiento no han tenido el debido proceso de elección nos preocupa porque vemos que el comité olímpico peruano aquel que ocupe el cargo de presidente el comité olímpico peruano va a tener un grave problema que es la cuestión financiera actualmente raúl y amigos oyentes el comité olímpico peruano tiene una deuda aproximadamente de 20 millones de soles de 20 millones de soles que están en la parte de lo que es el manejo del comité olímpico peruano y tiene judicializado mi querido Fito Palado más o menos entre 400 y 500 millones de soles judicializados la pregunta es ustedes nuestros amigos oyentes los amigos de la mesa los que nos los que nos escuchan constantemente ocuparían el cargo de presidente del comité olímpico peruano en esas condiciones para asumir los pasivos y activos que corresponde al nuevo comité ejecutivo o sea de qué estamos hablando ahora hemos tomado conocimiento que el instituto peruano en el deporte quiere apoyar ¿no es cierto? con unos fondos económicos yo me pregunto ¿y a razón de qué? si el comité olímpico es una asociación civil ¿no es cierto? que representa el comité olímpico internacional es privada ¿por qué el estado va a tener que ir en ayuda de esto? ojo Raúl que estas elecciones la quieren hacer sí o sí por una razón simple porque el que representa el comité olímpico internacional para la organización de los juegos panamericanos de 2019 es el COP si no hay COP no hay juegos panamericanos es una cuestión común ¿cómo vas a representar tú a una organización internacional si no tienes a la nacional dentro del país? por eso que están desesperados para crear de una vez por todas el comité ejecutivo que no existe en el comité olímpico peruano para poder lograr los objetivos que ellos quieren porque ellos quieren inmediato no quieren cambiar los estatutos del COP no quieren modificar que eso es importantísimo y les digo a los señores del COP que lean la jurisprudencia francesa donde han incluido a todas las federaciones deportivas olímpicas y no olímpicas y tienen derecho a voto en ciertas condiciones obviamente pero que hacen buscan la unión buscan el desarrollo buscan el cambio buscan la manera de que el comité el CON en Francia funcione de una forma correcta acá no acá queremos un poco más de lo mismo el señor Lazarte que también está en la lista del señor este Pedro Rosario es jefe del comité olímpico en la vía olímpica ahorita lo han nombrado como representante para el COI en la asamblea que va a haber en septiembre que es otra cosa importante la han declarado de 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 una organización de interesante nacional o sea de interés nacional esta asamblea y quién lo va a pagar lo va a pagar el gobierno quién debería pagar esa reunión yo pregunto del comité en mi caso en mi federación en mi caso en mi federación internacional cuando hace una asamblea que hace todos los años la paga la misma federación internacional no le pide al estado de plata para organizar de qué estamos hablando o sea acá hay una una cuestión de concepto no sé si los políticos y en este caso la vicepresidenta la segunda vicepresidenta la señora Araos conoce del tema pero aquí es claro o sea el Perú está asumiendo una responsabilidad ante el COI que no le corresponde porque el ente que debe estar en coordinación con el COI es el COP que es el que representa aquí sin embargo nombran a una persona hay muchos más temas que tocar espero que las federaciones deportivas entiendan la responsabilidad que tienen para la elección y vienen sorpresas muy pronto van a haber sorpresas solamente le digo a las personas que creen que esto es fácil que la van a hacer fácil tengan mucho cuidado con lo que están haciendo con el manejo de las leyes deportivas en el Perú y como vienen manejando su tema muy buenos días bien son las nueve con veintiún minutos nueve veintiún minutos estamos con España sí en Madrid está nuestra maja nuestra amiga de siempre Diana Calizaya que nos trae informaciones también procedentes desde España adelante Diana buenos días aquí en Perú buenas tardes desde Madrid buenos días para todo el equipo de Superdeporte en Ecorradio pues ya tenemos respuesta del TAS respuesta muy esperada por el Atlético de Madrid este tribunal de arbitraje deportivo ha estimado parcialmente el recurso del Atlético de Madrid a la sanción de la FIFA pero solamente le ha reducido la sanción económica de los nuevecientos mil euros a más o menos quinientos mil euros pero ha mantenido la prohibición de inscribir jugadores en la próxima ventana de verano de los meses de junio de julio y agosto la verdad es que el Atlético de Madrid tendrá que que empezar su nueva andadura en el vuelta metropolitano sin caras nuevas sin fichajes deseados como por ejemplo Diego Costa Sandro Vitolo entre otros jugadores que que pretendía traer para para la nueva temporada y también tenemos por otra parte que este mediodía ha sido presentado de manera oficial el nuevo entrenador del Barcelona Ernesto El Gingurri Valverde el ha firmado por dos temporadas más una opcional bueno la verdad es que se trata de un entrenador que tiene mucha experiencia y sobre todo que que conoce la la casa conoce el ADN del Barcelona él ha sido jugador del Barcelona por el año ochenta y siete ochenta y ocho estuvo dos temporadas y se caracteriza por por ser un entrenador muy trabajador muy serio y sobre todo que él mira mucho el tema de la de la cantera él ha dicho de que va a mantener una relación fluida con el entrenador de los juveniles para ver pues si hay algún jugador que pueda promocionar al equipo principal luego pues es un hombre muy educado mantiene muy buen rollo con con la prensa especialmente no es no tiene la costumbre de de meterse a enchar o crear polémica ni mucho menos vamos a ver que resulta ha dicho de que para él va a ser un placer poder entrenar a al mejor jugador que él ha visto dentro del campo que es Leo Messi Leo Messi que que está en estos momentos se encuentra por China Neymar por Japón y bueno de los partidos importantísimos que le van a esperar a Ernesto el chingurri Valverde van a ser ya para empezar el clásico del 29 de julio y luego los clásicos partidos oficiales en España contra el Real Madrid por la Supercopa de España también tenemos que ayer una noticia muy importante para el Real Madrid el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado finalmente el plan especial para remodelar el estadio Santiago Bernabéu en donde se ha fijado pues que se aprueba que entre otras remodelaciones que vaya a ser va a ser la va a tener una una cubierta abatible o sea que el estadio se podrá cerrar se podrá cerrar cuando cuando haya partidos que que así lo determinen y también se va a construir una zona comercial o un hotel eso lo del hotel todavía está por 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 definirse finalmente y estas obras van a costar al club unos 400 millones de euros se realizarán fundamentalmente pues en en la época de de verano sobre todo cuando cuando estén fuera de temporada posiblemente ya empiece dentro dentro de poco o a más tardar en el verano de del próximo año del 2018 más o menos tendremos ya el estadio listo para hacia el 2020 o sea que no se va a cerrar por las obras sino los trabajos se van a realizar sobre todo cuando se terminen las temporadas muy bien no sé si haya ah otra cosa que les quería comentar sobre el tema de la final de Cardiff el equipo del Real Madrid sale mañana ya toda la expedición a las 10 y media horas de la mañana hora española rumbo a Cardiff estará presente en el partido el el rey Juan Carlos y de los veinticuatro jugadores que tiene Sinedine Zidane solamente va él va a tener que optar por dieciocho jugadores o sea los titulares más más los demás que van a formar el el banquillo y y según parece que el jugador Pepe no va no va a participar de la final parece que todavía no 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 está completamente recuperado para este trascendental partida bueno es una pena que Pepe no esté la verdad ahí me gusta mucho el temperamento de juego que tiene Pepe pero esa contactura o esa fractura de la costilla chocar con su compañero lo ha inhabilitado durante ya todo el campeonato y es muy probable que se vaya a jugar a China creo que está ya proyectado así muy bien Diana muchas gracias por ese reporte directamente desde Madrid de España saludo para todos Raúl hasta la próxima un abrazo y un beso Dianita Calizaya bueno Real Madrid ya viaja está en viaje a Gales para que es la no sé la sede es la sede del final del partido donde la Juven o Real Madrid será el nuevo campeón de la Champions League Real Madrid va por el VI porque es el actual campeón de la Liga de Campeones por la duodécima creo ¿no? no el Real Madrid no no la duodécima no pues no me refiero que es el actual campeón está bien pero aparte sería su duodécima copa ah sí sí claro es ganador dos copas muchas veces y el rey Juan Carlos es hincha Real Madrid lo ha confesado y estará presente también bueno tiene que ser el rey Real Madrid no alguien me dice no pues no hace de Barcelona un poquito complicado Raúl quería acotar lo que pasa que la entrevista con Julio César fue muy buena pero se prolongó más allá del tiempo y tenemos que cumplir con la tanda comercial solamente para hacer una reflexión de cuál es la realidad del fútbol boliviano no solamente deportiva sino económica amistad y versus al Perú aquí a nosotros en medio de todo con todos los problemas que pueden haber habido los desastres naturales que han sido algo atípico la economía peruana es mucho mejor que la economía boliviana no solamente por la cantidad de dinero que se mueve sino también por las reglas de juego que son muy importantes para los inversionistas en Bolivia la regla de juego como que pucha es un papel mojado acá en el Perú más que bien la regla de juego se respeta eso no quiere decir que no haya corrupción eso es otro tema ¿a qué voy quiero comparar? aquí la Uya Alianza reciben 4 millones y medio de dólares anuales por derechos de televisión es decir casi 400 mil dólares mensuales Cristal debe estar recibiendo unos 3 millones de dólares y de ahí para abajo yo creo que el club que recibe menos dinero debe estar en el orden del millón y medio de dólares el club que recibe menos de los 16 al club que va a ir Julio César Uribe su presidente ha declarado que ellos reciben 180 mil dólares anuales de televisión el Jorge Blisterman donde está Roberto Mosquera que acaba de pasar a la segunda fase de la Copa Libertadores fase de grupo no estamos hablando de las fases esas que te limites uno a uno sino a la fase de grupo el Jorge Blisterman de Cochabamba recibe 300 mil dólares anuales de televisión anuales no estamos hablando mensuales Raúl la UR recibe casi 400 mil igual que la Alianza mensuales el Blisterman recibe 300 mil anual segundo las entradas en Bolivia como el costo de vida en Bolivia los precios no son como los de Perú ni siquiera como los que pueden ser en las provincias porque acá el costo de vida en el Perú en Lima es más caro que por ejemplo en Provincia tú has sido ahora último a Jaén los costos en Jaén en Barcelona no son lo mismo que en Lima porque es una realidad el tema de economía en Bolivia son menores todavía entonces las taquillas son más magras entonces lo que yo pregunto es cómo el fútbol boliviano los clubes pueden avanzar a segunda ronda o a tercera ronda o a semifinales como llegó el Bolívar de la paz Bolívar hizo el contrato de su vida según me contó el señor Bento en 2014 casi 900 mil dólares por anual de televisión el Estronje está un poquito menos 600 o 700 mil dólares y están pasando a segunda fase y acá nosotros recibimos un alianza 400 mil que está el debe estar recibiendo por el orden de los 250 mil dólares mensuales las taquillas son mejores porque los 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 que lo que pagan acá lo que pagamos acá por entrada son mayores que en Bolivia y las sponsorías si si la economía boliviana está deprimida la nuestra también está deprimida pero no tanto como ellos acá hay sponsorías se reciben más que en Bolivia porque el 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 que anuncia el que compra un aviso paga en función a su mercado pues es lógico ¿no es lo mismo poner pues un panel en Nueva York en Manhattan que ponerlo con el debido respeto pues en Cochabamba no 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 y lo digo porque incluso hablo de panel porque justamente tengo un amigo en Cochabamba que está dedicado al negocio de panel de panel y sobre eso y sobre eso mira te quiero renunciar Inglaterra en un reciente contrato de televisión garantizó a los clubes ingleses 3 mil millones de euros si el otro día se vio el otro día se vio un insulto no se vio el reparto se vio el reparto de la de la Premier League y tenían un fijo de 5 millones de euros fijo en medio y de ahí te iban a dar si transmitieron 20 partidos tuyos recibían más que el partido los 13 partidos obvio no 20 es más que 13 te van a pagar más pero bueno pero para terminar acá hay algo que ya no son los futbolistas ya no son los entrenadores sino está en la cabeza que dirige esto que está podrido porque no me vean con cuento que con el debido respeto a los señores bolivianos que ellos nos odian porque nos llaman que somos peruanos ladrones son talas que se sienten en la cabeza independientemente de eso como es posible que en Bolivia vamos a ver como son los desarrollos de las instituciones entre comillas si pueden llamarse de los clubes de Bolivia que acaso van a tener menores tienen bidús no las tienen Raúl no las tienen y sin embargo pueden avanzar con ese tipo de economía a Roberto Mosquera le han traído grandes jugadores no pero se encontraba ahí y se armó y armó su equipo y Cochabamba no es Oruro ahora Julio César va a ir a Oruro es una ciudad más alta si la altura si es un aliado fuerte pero Cochabamba es como el equipo ya no asusta una altura así y además el clima de Cochabamba es muy agradable si pero lo que tu dices es cierto pero son realidades diferentes el mercado de Bolivia no es igualito que el mercado del Perú el mercado futbolístico me refiero allá se trabajan en función de lo que tienen y lo que pueden dar aquí en el Perú igual lo que tenemos y lo que podemos dar entonces hacer un comparativo en ese sentido que teniendo un ingreso mucho menor por concepto de de sponsoría en Bolivia hayan clasificado dos equipos a la Copa en Copa Libertadores y estén avanzando y nosotros teniendo más dinero nos hemos quedado en el camino es simplemente de manejo administrativo eficiencia es capacidad de gestión porque tu te puedes manejar con ese poco costo te puedes manejar bien por qué razón porque sinceras tus gastos por supuesto Raúl así es yo qué pasó quiero llegar estoy de acuerdo contigo sinceras tus gastos aquí aplican este sueldos exorbitantes para el medio porque no sinceran los costos y la regla de tres simple y compuesta así es ese es el gran problema que tiene el Perú qué cosa hay ahí esos arreglos por Raúl los sueldos altos por eso porque Bolivia teniendo menos ingresos por concepto de sponsoría y de todo está mejor que nosotros en materia de 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 fútbol de clubes porque se mueven bien hay gestión capacidad de gestión dentro de la economía que ellos tienen nosotros tampoco es para vanaglorianos que tenemos una economía floreciente no el Perú futbolísticamente tiene una economía muy magra comparativamente con el desarrollo de otros países pero nos manejamos mal pues nos manejamos mal nos manejamos mal es este gran problema no hay sinceramiento en los en los sueldos aquí se pagan sueldos que están fuera del mercado por qué razón por qué razón por qué razón por qué se elevan los sueldos así es por qué entonces puede mañana subir que la la televisión le doble porque yo sigo pensando que la televisión es el gran negociante aquí ese gran negociante y los clubes están mal pagados la televisión debe pagar mucho más esa es mi opinión por supuesto porque la televisión gana en base al producto que vende que vende que les ofrece el fútbol ellos ganan más dinero y lo que les pagan ¿cuál es el porcentaje que le da la televisión de lo que ellos ganan? a ver habría que preguntar ¿cuánto es el porcentaje que le da al fútbol de lo que ellos recaudan como como auspicio? y te vas a dar cuenta ahí lo que tú estás diciendo siempre es cierto si recuerda recuerda Fito cuando nosotros hablábamos del tema y se lo dije a Julio Pacheco cuando era presidente de club de universitario ¿cuánto está cobrando universitario? un millón doscientos mil en esa época oye tú estás regalando la televisión se lleva todo la televisión tiene que pagar seis, siete veces más de lo que está pagando en estos momentos y bueno y después vino ya lo que todos conocemos gracias a la gestión perdón déjame terminar esto porque esto es muy importante a César a César eso fue gracias a la gestión de la pareja administrativa que tuvo universitario el lugo Pimpinela como le decía Germán Leguía como le decía Germán Leguía el lugo Pimpinela pero hizo un buen trabajo gracias a ellos es que se le llevó el costo y todos se beneficiaron porque la U abrió los ojos y le abrió los ojos a todo el mundo oye se está llevando la torta pues ¿y nosotros qué? claro vino Paco Casal dijo yo te puedo poner cuatro y medio en la mesa porque sabía que si no lo hacía su negocio se iba al diablo correcto ¿no es cierto? ah bueno pues pero todavía sigo pensando que le pagan poco pero eso no es el tema aquí el tema es que eso que ganas tú tienes que saber emplearlo así es tienes que saber emplearlo no es culpa de futbolista no 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 es culpa de futbolista es administrativo es gerencial es la cabeza la cabeza claro que sí así de simple pero la cabeza de todos porque imagínate yo hablado del fútbol pero no en general claro no hablado de los clubes concursados o no concursados el fútbol en general por eso te digo no se puede estar pagando o sea en el mercado por ejemplo a jugadores por encima de lo que nos valen Perú ¿qué representa? tú acabas de hablar de la realidad de Bolivia cooperativamente y Perú es el último en Sudamérica o no futbolísticamente estamos en el último lugar ¿cómo nos podemos dar en un juego? Venezuela va a disputar ahorita en 2020 te duele razón pero mira los sueldos que se están pagando acá estamos hablando de 10.000 15.000 dólares en los equipos principales y cuáles son los resultados y el equipo también de provincia igualito pero me ha dicho ya Pequique ¿por qué elevan los sueldos? hay razones no pero seguro que puede haber razones lo que pasa es que se tiene que cortar eso porque mira la eficiencia comparado con Bolivia ¿tú lo quieres decir? ¿por qué suceden esos sueldos? ¿lo quieres decir tú? lo digo yo porque tienes algún temor de decir ¿por qué los sueldos se suben en el Perú? acá todo el mundo comisiona ahora sí te entiendo hay que hablar claramente no hay que tener miedo de decir las cosas ¿por qué? porque si uno como periodista va a decir no maquillar hay que decir las cosas como son los dirigentes algo están haciendo no está llegando la plata los que se creen los que se creen dirigentes porque acá yo creo que no hay dirigentes no hay ese es el principio no hay dirigentes no estamos acusando a nadie no, no, por supuesto no hemos hablado de personas ni no lo que se dice se puntualiza y se fundamenta y tiene razón yo también comparto está en línea también nuestro compañero Javier Franco que quiere opinar ¿cómo estás Javier? buenos días bien Raúl buenos días un saludo para todos sí, yo iba a opinar sobre el tema de ranking FIFA pero también me da pie con lo que están comentando ustedes para hablar sobre el tema que yo creo que es importante que inspiramos tú lo has dicho Raúl lo has dicho Fito y todos los compañeros sobre el tema de gestión administrativa y voy a sostentarme de la siguiente manera la mayoría de asociaciones o federaciones en el deporte peruano y en el fútbol en especial se escudan en el tema de que son asociaciones o instituciones de derecho privado si hacemos la comparación con las empresas privadas pues la gestión utilizan un mecanismo de administración moderno entre los cuales están para no teorizar mucho el tema de administración por objetivos ¿qué significa esto? que un dirigente deportivo por ejemplo es el símil de un gerente en una empresa privada ¿qué pasa con un gerente en una empresa privada? tiene un puesto de confianza y si en la administración por objetivos no logra sus resultados se le quita la confianza y deja de ser gerente ¿no es cierto? en el aspecto deportivo normalmente las empresas las instituciones se escudan en el tema de sus estatutos en sus procesos seleccionarios y al tacho los objetivos porque cumplen su sitio simplemente y se vuelven a elegir y los objetivos ni se evalúan ni se miden si se habla de escudarse en que son instituciones de derecho privado que administren por objetivos y el que no cumple sus objetivos se le retira la confianza y que entre una nueva persona así por ejemplo no estaría la presidenta de la comisión de fútbol femenino que por objetivos estaría ya hace rato con la confianza retirada y tendría que entrar otro pero no hacen eso mientras que no administren con mecanismos modernos de gestión la cosa no va a cambiar porque todos se preguitizan en el puesto si no pregunten a los presidentes de las federaciones departamentales eso por un lado rapidito nomás el tema del ranking FIFA miren en este momento como ustedes lo han señalado Perú está en el puesto 15 Uruguay está en el puesto 16 el cálculo del ranking FIFA se establece en función de los partidos que juegan en un periodo de tiempo y en función de la jerarquía de los rivales pero miren que en junio que es lo que puede pasar Perú va a jugar con Jamaica ¿verdad? y con Paraguay acá en Perú es posible que Perú gane sus dos partidos Uruguay juega este domingo con Irlanda allá en Irlanda en Europa y el próximo miércoles con Italia en Italia puede que Uruguay pierda los dos partidos puede que con eso en junio Uruguay baje del puesto 16 al puesto 17 o 18 y que Perú al ganar sus dos partidos que es perfectamente posible mejore del puesto 15 al puesto 14 o 13 se amplía la diferencia en el ranking FIFA entre Perú y Uruguay pero quien está en las eliminatorias en mejor posición Uruguay que está tercero y Perú séptimo eliminado entonces no es el tema de que bien hagamos los partidos de preparación o lo que fuere sino como estamos en términos competitivos y en términos competitivos estamos lejos del mundial entonces ese es el falso mensaje del ranking FIFA que recibimos el día de hoy bueno un abrazo quedan ustedes con el plan muy bien Javier muchas gracias buena la contación de David Franco efectivamente mientras Uruguay ahora en esta fecha FIFA va a jugar en Europa lógico concierto con equipos de Holanda e Italia nada menos que Holanda e Italia por eso te digo yo me sonrío porque ese ranking es un engaña muchacho es un engaña muchacho que de repente nos crea una ilusión es una ilusión somos románticos una burbuja una burbuja peor es eso peor es eso que dos tremes estemos en el quinto lugar en el ranking FIFA cuando lo que tenemos que es estar clasificados para el mundial ahí recién vamos a poder hacer algo y para el próximo mundial están aumentando las plazas pero de acuerdo a nuestras últimas cinco posiciones no llegamos todavía Venezuela si no no es increíble y lo que dice y lo que dice este Franco es realidad o sea acá se escudan por la asociación civil sin fin de lucro y dicen no yo soy presidente pero adhonoren 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 y cree que uno uno no conoce el tema o sea adhonoren adhonoren y no trabaja nadie eso lo digo porque les pregunto a los presidentes federativos que me escuchan ¿dónde está el dinero que ingresa por las academias de natación kung fu karate basque bole ¿dónde está ese dinero? ¿qué hacen con ese dinero? habría que ver si es adhonoren bueno adhonoren no es lo que porque esto no es adhonoren paga porque hay que cumplir vamos a la pausa y volvemos zapatillas New Pupes las preferidas por los escolares suaves como un guante económicas resistentes y son de fabricación nacional visite nuestros distribuidores en Quiroga Sángaro 1132 puestos 116 y 131 en Lima zapatillas New Pupes las mejores las preferidas por los escolares bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita es faladrapo gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo bendice 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 bendición que te cuida las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepe mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de vendas mexel en boticas incapadas y si la vida te sonríe tú pides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca está de más y con marketing computación secretaria de contabilidad ganaré más CIMAS el mejor instituto del Perú CIMAS joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet la hora no son las 9 con 46 minutos la escuela nacional de aeróbicos y fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional en las modalidades de personal training full body bailes fitness pilates step fitness de combate entre otras modalidades cambia tu estilo de vida estudia con los mejores además ya están abiertas las matrículas para su carrera de gestión y administración de gimnasio nutrición y de rehabilitación deportiva llámanos al 265-5677 o al 50-53-961 o también escríbenos a escuela enda arroba yahoo.es visítanos en la avenida Canevaro 1390 en Lince enda la primera escuela de fitness de américa es una carrera una carrera moderna que da muy buenos dividendos hoy día hoy día hoy en día muy apetecida muy requerida ustedes no ven la cantidad de gimnasios que hay en Lima en el Perú la demanda de gimnasios la demanda en los centros educativos respecto a especialidades como esta por ejemplo de ser profesores instructores de estas modalidades de los aeróbicos es realmente notable así que no sean no desaprovechen esta oportunidad bueno este yo había puesto en el tapete lo del partido lo del partido de alianza vamos por parte pero alianza y después entramos al debut con Melgar que ya es el campeón campeón para qué si justo yo campeón para qué no sé si es exactamente campeón pero es el ganador del torneo de verano que tiene su cupo como Perú ya está en la Copa Libertadores como Perú 3 ya está en la Copa Libertadores ojalá que no haga un papelón nuevamente como lo que han hecho ahora para pasar a fase de grupo directamente tendría que ganar uno de los dos a pesar de la cruzura y bueno lo que se vio ayer en el partido se le escapó ya tenía como se dice el cazador ya tenía la presa en sus manos y a Franco Navarro se le volvió a ir ah bueno pues se le volvió a ir quiere decir que ya ha repetido el rol y pasado el pasado esa vez con el estudiante de medicina que estaba ganando entonces ¿qué se llama eso? se le falta algo quizás a Raúl Raúl quizás hay que reconocer el partido de ayer lo vi todo el partido y me da gusto por el público de Cajamarca que siempre siempre a todos los partidos que ha sido miércoles cualquier día ha ido gente a los partidos y con lluvia y con lluvia siempre va gente eso es lo bonito de este departamento de Cajamarca en lo futbolístico Raúl el Melgar creo que fue justo ganador Franco Navarro no ha cerrado el partido es problema de Franco no estamos hablando del partido de ayer el partido de ayer Franco ayer ganó UTC no 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 ganó Melgar no no ganó UTC ah no bueno estamos hablando del partido de ayer en el balance final ganó UTC claro ayer ganó UTC pero está correcto y en el minuto 91-92 llega el empate lo que tú quieras vayamos a lo final quisieron que hacer el campo y no le ligó por qué razón cierra el partido mejor el equipo de Melgar físicamente en el alargue se notó la diferencia y Melgar creo que ahí aprovechó la oportunidad tenía más piernas y en los penales se vio en los penales se vio la forma como pateaban los penales los jugadores de Melgar la verdad me quedé impresionado a lo menos de un jugador arequipeño que me da gusto cuarentón y hice una jugada increíblemente tener piernas a esa altura para hacer eso eso es lo que a mí me va a llamar la atención perdón que porque ya yo solamente un comentario cortito sobre los penales la forma como pelean pateaban los penales es horrorosa ni yo pateo los penales así es piernas es piernas es piernas y como patearon los penales me quedé sorprendido me quedé sorprendido y el arequipeño como patea el penale el partido es una soberbia tremenda calidad bárbara hay que reconocerlo yo quería este justamente también profundizar un poco en el tema porque acá tenemos que decir pues las cosas como son los equipos peruanos ya lo hemos comentado de las últimas semanas bueno no hemos hecho nada internacionalmente pero bueno en el torneo local hay que enfrentar a dos técnicos peruanos porque los peruanos han llegado a la final a Juan Reynoso y al señor Franco Navarro pero vuelvo a repetir acá el tema es porque finalmente yo me pregunto no encontramos la fórmula para tumbar a Melgar y siendo supuestamente el mejor equipo peruano y que ha fracasado como todos en el medio local y sin embargo nuevamente repite y obtiene un cupo para la Copa Libertadores de América entonces la pregunta que yo hago los demás equipos del torneo local y repito nuevamente lo que dije hace un par de semanas durante los últimos tres años no se pueden descubrir la fórmula para tumbar a Melgar Fútbol Club entonces ¿de qué estamos hablando? del que está ganando el menos malo y el menos malo es Melgar ¿y qué lo duda? ¿qué lo duda? eso es lo que estamos hablando en realidad en realidad en realidad que no se molesten los arequipeños pero eso es verdad pero es la verdad es verdad es lo que siempre lo he dicho discúlpenme el burro por delante pero es que aquí somos conformistas claro el tema es que aquí nos conformamos con un resultado efímero y tratamos de maquillar nuestra realidad cuando no vemos lo que es verdad aquí el fútbol peruano miren si no esto no lo superamos hay que hacer un diagnóstico ya lo tenemos determinado pero hay que asumir un mea culpa no es cuestión de decir bueno esto es solamente hoy día pasado mañana nos recuperamos y ganamos hoy día ya estamos bien ya subimos al cielo mentira pues mentira eso no es así tenemos que ver nuestra realidad y nuestra realidad lo dice que nosotros no vamos a avanzar futbolísticamente internacionalmente cuando no superemos nuestro trance a nivel local cuando el campeonato nuestro sea más competitivo eso lo dijo cuando dejemos de engañarnos nosotros decir que este partido fue un partidazo extraordinario maravilloso que maravilloso hombre nos falta ahí está lo maravilloso los partidazos miren lo ridículo que hacemos internacionalmente o me quieren decir usted que ahí independiente debió hacer más de tres goles o no ayer ayer claro por eso a eso voy y estamos hablando de un equipo grande como es Alianza Lima como lo hiciera también a Universitario que lo sacaron de arranque lo hicieron con Municipal con Cristal que lo han goleado y son los equipos más representativos del Perú y a Melgar también ¿de qué estamos hablando entonces? a todos Raúl pero cuño perdón competitivamente a nivel local sí bueno pues entre nosotros pero por qué tenemos que engañarnos si el tema no es que seamos acá estrellas a nivel local el tema es que tenemos que competir internacionalmente así es si no competimos internacionalmente que el mejor de los el mejor de los logros no nos conformemos estamos en el engaño a muchachos de ser campeones a nivel local demostremos afuera que hemos pasando la frontera no demostramos nada no demostramos nada entonces tenemos que demostrar eso y eso no se va a superar mientras no seamos realistas mientras no saquemos la venda de los ojos a eso te digo que seamos perdón más exigentes mucha gente dirá pero no sea tenemos que ser exigentes y termino con esto ustedes creen que no hay talento en los futbolistas peruanos pregunto no hay por supuesto que no hay nos falta disciplina organizarnos y sacarnos de las vendas de los ojos que hoy día ganamos ya nos conformamos con eso no importa mañana eso no es así regularidad regularidad eso es lo que nos va a llevar al objetivo de superar este trance que estamos viviendo ya basta de eso pues nos eliminan todos nos eliminan todos o estoy hablando mentiras no para nada entonces pero lo que estamos hablando en estos momentos Raúl y contigo totalmente con el tema muy amable que también quiero que a lo mejor también hay unas expresiones de Penny que vamos también a empezar a hablar de que para lo que es nuestro estamos hablando del partido de ayer ayer Melgar fue el ganador o el campeón con justicia en el partido el primer tiempo Franco Navarro lo planteó muy bien lo tenía en la mano 2 a 0 y con cambios en el segundo tiempo por querer aguantar el compromiso y el resultado le cedió la cancha a Melgar que como bien dice Marcela Paz por piernas lo pasó por encima y al final ese descuento llegó es cierto sobre la obra pero solo no se va a estar en el fútbol pero Melgar lo intentó y lo buscó yo quiero destacar lo que decía Raúl era el dirigente Cunio cuando a Cunio le preguntan sobre el grave problema que tiene Cristal que fue goleado él dice nosotros estamos muy mal a nivel internacional reconoce que estamos pésimos y dice pero sin embargo tenemos que seguir ganando el campeonato nacional que por supuesto que le queda pues que le queda pero perdona perdona lo que dice Cunio está bien porque la verdad cuando se la entrevista el señor Cunio dice las cosas claras y eso es importante pero lo que pasó con Cristal que ganó el último partido 2 a 0 el público estaba desconforme totalmente por todo lo que está haciendo en campañas en el exterior antes de antes de acumular nos quedaron unos segunditos aunque sea para dos cosas en un partido de alianza de ayer la verdad independiente fue superior lo habíamos adelantado independiente los 14 partidos han mejorado mucho desde el 14 creo con este 15 desde el empate que tuvo con alianza Lima ese independiente ha mejorado y está metiéndose en la disputa del título juega en el domingo con Boca con Boca ganó ayer un partido pendiente después de un punto de Boca entonces ahí está la pelea independientemente de la crisis que puede haber en el fútbol argentino independiente ha sido más en los dos partidos en Avellaneda le faltó anotar que tenía algún problema en el equipo que ya lo ió trabajando y ayer si bien es cierto le anularon el gol bien porque hay un jugador que interviene en la jugada y le anula la jugada pudo haber metido un gol más por lo menos mira Argentina en este momento el fútbol no está en un buen nivel no está muy bien pero mira lo que demostró ayer ese equipo eso es por un lado pero el tema por Alianza Lima hay un tema también un equipo muy parado yo la pregunta que me hago no hubo ningún ataque de Alianza Lima excepto el ataque de ese tarado que le tiró una bolsa de agua al jugador no es correcto hubo un ataque de gol largo de Alianza Lima no no hubo solamente ese tarado y lo tengo que repetir porque eso nos va a fregar a todo el fútbol peruano a todo como se le ocurre tirar me imagino que Alianza ya tiene una suspensión anterior la Comebol puede aplicar una nueva suspensión ese es un tema importante pero en cuanto ese es el peligro ese es el peligro estos como dices tus tarados que le apliquen la ley a ese tipo y por qué no lo capturaron ese individuo la barra lo sacó espero que haya estado en manos de la policía ahora ese puede miren esa actitud eso no estuvo aislada es un tarado es un tarado pero puede puede conllevar a que la Comebol le aplique sanción al club claro y quién es el culpable un desaforado hincha que hizo lo que hizo ven y digo unas cosas Raúl que hay ahora pero perdón yo quería terminar con el tema de la Alianza Lima yo lo que no me pregunto si Oscar Vilches yo te lo digo Raúl si Oscar Vilches que ha sido tan jugador tan destacado en la época de futbolista como volante puede ser suplente en la Alianza Lima la verdad son cosas que yo no entiendo bueno nos gana el tiempo lamentablemente porque había otras cosas más que hacen referencia a esta situación que se da en el fútbol yo quiero comentarle simplemente para terminar este hoy día en 1938 en Estados Unidos se comenzó a publicar la historieta Superman necesitamos Superman acá ¿no? en el Perú claro es que hay Superman y Superman tenido esto fue creado por el escritor norteamericano Jerry Stiegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1933 cuando vamos a encontrar viviendo en Cleveland Ohio bueno así nace Superman pues el que vino de Krypton ¿no? del planeta Krypton y fue adoptado por la familia la pareja Lane Ken Ken ah Ken perdón Ken y ahí le pusieron Clark y miren es una historieta pero fabulosa ¿no? que con mucha imaginación Superman fue creada en 1938 amigos llegamos al final este mañana estamos de retorno con más en Super Reporte historieta el chino malado Mafalda aquí en en Ecorral buenos días Ecorradio te entretiene te acompaña se escucha mejor el chino malado y en el chino malado